Muy bien, buenos días niños. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la consonante J. Vamos a continuar con nuestro tema del día de ayer. Y vamos a encontrar por aquí una presentación que nos va a servir a modo de explicación. Muy bien, tenemos las palabras con ha-je-ji-ho-ju. Tenemos la jota y tenemos la jota, la que lleva el puntito y la jota de jiraja. Muy bien, tenemos la sílaba ja. Y en la sílaba ja vamos a encontrar jarra. Jarra, al inicio de jarra tenemos la sílaba ja. Luego va a aparecer una abeja. Abeja al finalizar tiene la sílaba ja. Luego tenemos una jaula, ja. Ja, inicio de la palabra y caja. Al finalizar tenemos ja. Muy bien, estamos trabajando con la jota del puntito. Luego tenemos je, la sílaba je. Y tenemos tijera. Tijera lleva al medio de la palabra je. Tijera, la jota del puntito. Tenemos aquí a un personaje, al jefe. Por aquí aparece una jeringa, ponen una ampolla, jeringa, a través, lo hacen a través de una jeringa con la jota. Y tenemos una berenjena. La berenjena empieza con B grande, pero en el medio de la palabra tiene la jota con la E. A continuación vamos a ver la G con la E. Va a tener el mismo sonido que la jota con la E. Tenemos geranio, tenemos gemelas cuando son dos personas que nacen del vientre de su mamá, nacen al mismo, en el mismo momento, ¿no? Y ahí tenemos gemelas y son igualitas. Luego tenemos por acá algo delicioso, gelatina, gelatina al inicio. Y tenemos ángel, en el medio de la palabra tenemos la G con la E. Vamos a continuar y vamos a tener la J con la I, la del puntito. J con I, jinete, la persona que monta el caballo y corre en los hipódromos donde hay muchos caballitos. Jinete, ahí está. Jirafa, al inicio de la palabra se encuentra jirafa. Y luego tenemos acá un jilguero, es un pajerito que canta. Jilguero, la J con la I. Y luego tenemos lejía, lejía, el producto que se está usando últimamente para desinfectar las caballitos. Ahora igual, igual que la G con la E, vamos a tener la G con la I. Van a sonar igual que la J con la I. Ji, por ejemplo, colegio. Otra imagen girasol, otra imagen gitana, gitana y baila su danza del flamenco con sus castañuelas. Gitana. Y tenemos por acá un gigante, acá debió salirnos gigante y nos salió gitana. Muy bien, tenemos por acá la J. J, tenemos espejo. ¿Qué más tenemos? Tenemos ojo, ojo. Y si quiero decir ceja también, ceja, también tiene ja. Muy bien, joyas. Y por último tenemos un conejo. Al finalizar la palabra tenemos la fila bajo. Y por último la J con la U. Jue, la persona que imparte las sentencias, las leyes. Jue, jugo. Juguete, juguete. Y juventud, ¿no? Que es parte de las etapas de la vida de la juventud. Y aquí estaríamos terminando nuestra presentación. Dejamos de compartir. Y... Juguete... Juguete... Gracias por ver el video.